Hola, un saludo para todos los seguidores del Punto Deportivo. Hoy estamos haciendo una transmisión especial desde Centro Habana y estaremos, por supuesto, hablando de béisbol. Tras esa primera victoria de nuestro equipo en el Clásico Mundial de Béisbol, 13 carreras por 4 ante Panamá, por fin despertó la ofensiva, algo que queríamos todos los especialistas y aficionados. Pues los principales hombres con responsabilidad en el line, como Luis Robert Moncada, ayer sí mostraron otra cara. La ofensiva, que había estado totalmente deprimida, también se hacían cosas que, por ejemplo, no correspondían, no ayudaban. No se estaba batiendo la hora buena, demasiados toques de bolas y los principales hombres no estaban produciendo. No se había podido ganar. Esa primera derrota ante Holanda nos había costado muchísimo, 4 carreras por 2, solamente 3 hits. Después caímos ante Italia, 6 carreras por 3. O sea que entre ambos equipos solamente habíamos podido producir 5 carreras. 3 hits ante Holanda y 7 ante Italia. Ahora sí, ante Panamá, otra cara totalmente con 21 discutibles. Incluso se rompió récord en un partido del equipo cubano, o sea lo que había podido producir. Esto lo rompió récord para Cuba y estuvimos aún indiscutible de romper el récord de cualquier equipo en un Clásico Mundial de Béisbol. O sea, conectando indiscutibles a la ofensiva. Nuestro país, por supuesto, se había destacado por un picheo sólido, sobre todo de los abridores, algunas fisuras en el manejo del picheo en los relevistas. Pero este área había estado bien por lo general. También la receptoría había presentado dificultades y la defensa a lo largo de estos tres partidos se ha comportado bien. La ofensiva seguía siendo el talón de Aquiles, pero ya ayer se produjo este despertar y por supuesto que es una grata noticia. Muchos cubanos se acostaron quizás pensando que sería otro revés, algo que nos pondría contra la pared. Pues vinimos al Clásico Mundial al menos a pasar a la segunda fase. Hemos concedido, o sea, esa esperanza. Pues hay muchísimas probabilidades y este objetivo se puede cumplir. Algo que ha hecho Cuba en todos los Clásicos Mundiales de al menos llegar a la segunda fase. Siempre y cuando le ganemos a Taipei de China, ahí por supuesto que tendremos opciones. ¿Cuáles son las variantes? Bueno, la más directa de ellas es que Italia pierda los tres partidos que les restan. Ya perdió uno hoy ante Taipei de China. Entonces Panamá y Cuba podrían quedar empatados dos a dos, o sea, con dos victorias. Pero en este caso Cuba le ganó a Panamá en el enfrentamiento particular y pasaría directo a la próxima instancia. Hay otras variantes sobre todo relacionadas con el TQB y es muy bueno que Cuba haya hecho este amplio carreraje ayer. Yo veía, bueno, no se ha acabado el partido, pero es que todo esto puede sacársele provecho después en caso de un empate, un triple empate en este grupo A. Lo veníamos Panamá, que llegó al encuentro con balance de uno y uno, pero ahora Cuba la pudo superar convincentemente y por supuesto que la afición nuevamente se llenó de esperanzas. Ante Taipei de China nos enfrentaremos en este último desafío del grupo A mañana y al regreso, por supuesto, estaremos en Cuba Debates debatiendo en el punto deportivo, así como otros espacios.